Algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción, lo nuevo del ritmo 7 el corazón En el caponete y en rosa morada, tu mani Santiago hay que irte invitada Todo ya se mueve con mucha emoción, o les gusta el paso al pasito perrón Esto es el pasito perrón y queremos ver a toda la raza bailando Esto dice Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son Pasito perrón, ron, ron, pasito ilusión, son, son